A última noche, a última hora, a partir de las 11 de la noche, determinó a través de un tuit que la actividad en Mendoza iba a ser normal, a pesar de que una hora antes había manifestado que el decreto no le daba a Mendoza esa potestad. Por otro lado, el decreto nacional está publicado. No podemos ver bien la hora en la que se publicó. Si podemos ver la fecha, lo que ponen es que fue publicado el 20 del 12 del 2022. Es decir, que después de las 12 ha sido publicado ya en esta jornada del martes 20. No podemos ver bien la hora, pero ¿por qué estamos de alguna forma pensando en la hora? Porque ayer el gobierno de la provincia se amparaba con que el decreto no había sido publicado y por lo tanto no conocía, dicen desde el gobierno, la letra chica. Claro, ya todos lo habíamos leído, porque estaba circulando desde las 20 más o menos. Porque lo pedimos mucho, de hecho, nosotros, algunas intimidades que tenemos los periodistas, formamos parte de grupos nacionales en donde el tema que nosotros vivíamos en Mendoza se está viviendo también en el resto de las provincias de la Argentina. Estábamos los periodistas preguntando qué implicancias tiene para las provincias, si el decreto iba a invitar o no a las provincias a adherirse a la normativa, pero finalmente el decreto no adhiere, con lo cual al no adherir, uno entiende qué aplica para todo el territorio nacional. Claro, eran nueve provincias, hasta anoche, no sé si ahora se sumó alguna mala, que había tomado la misma decisión que Mendoza. Exactamente. Acá el tema es la confusión, que se genera con la ida y vuelta. Pero bueno, después legalmente la verdad que yo no tengo claro. Pero vamos a escuchar un poquito, habla el gobernador, está hablando por Nibu y lo escuchamos. ¿Cómo se maneja? Bueno, en el caso del sector privado me están llamando muchísimos empresarios que están realmente azorados porque son servicios que no pueden dejar de prestar y que van a tener que terminar pagándole el día doble a aquellos que vayan a trabajar. Pero lamentablemente, de acuerdo a la normativa, estos son decretos que tienen vigencia. ¿Es así? Está claro. Más allá de lo que todos coincidimos que es un absurdo, pero bueno, pero lo es. O sea, para el sector privado el que vaya a trabajar va a tener que pagar doble. Van a tener que pagar doble. Bueno, en muchos casos también hay arreglos porque hay sensatez del trabajador, del empleador. Se sabe que son cosas que toma, medidas que toma esta persona que no tiene la autoridad para tomarla porque no tiene confianza en la gente, que tiene un quilombo adentro del gobierno que no se sabe quién manda y quién no manda, quién decide y quién no decide. Perdonenme por la expresión que utilicé un quilombo, pero es un quilombo. Entonces ocurren estas cosas. ¿Cómo debería hacer esto? Él debería llamar a los gobernadores, hacer una consulta previa, consensual, porque nosotros siempre hemos estado en solitario en esto. Lo tuvimos en la pandemia en solitario contra el gobierno nacional, lo poniendo en todo, lo tuvimos con ensayado los copitos, pero ahora están todos. Ahí están los del palo también. Está Tucumán, está San Juan, hay muchas provincias que dicen, no, vamos a trabajar, Santa Fe. Lo que debería haber hecho, gobernador, opinión personal, porque esto es un acto de la selección para Buenos Aires, nada más. Debería haber invitado a Kichilov y a Rodríguez Larreta, que ellos hubieran dado feriado en Buenos Aires y listo. Y liberaba al resto de las provincias. Eso hubiera sido lo sensato, pero acá no se toman medidas sensatas. Exacto. Textual, como lo decís, Andrés. Eso habría que haber hecho. Pero además, fíjate otra cosa, Andrés. Nosotros el domingo tuvimos un hecho, que hubo un festejo con alegría en todo el país, donde no había grietas, donde hay algo que este fue eso, este mérito, esta alegría la compartíamos todos. ¿Por qué no trabajamos sobre eso? No, a los dos días metió estos temas de grietas en el país, donde uno opina una cosa, otro opina otra cosa. No, no, no. No le dan paz a este pueblo. O sea, no somos serios. Este presidente no es serio con las cosas que está haciendo. Y esto nos ocurre en lo que nos ocurre. No tenemos que estar hablando de esto, está todo el mundo hablando de esto, la incertidumbre. Aquí la madre que tiene que llevar a la escuela, al chico en la escuela de verano, para poder trabajar, el chico que tiene que ir a rendir, aquel que tenía una auxilugía programada. Dice, hay que ser serios. No se da cuenta lo que funciona atrás de todo esto. Yo no soy economista, Andrés, pero la plata que se pierde. Es inconmensurable la cantidad de plata que pierde un país. Lucro cesante, gobernador. Ahora, ¿cómo, a ver, cómo entonces podemos calificar al año, si usted tuviera que ponerle un adjetivo, al año es difícil, porque han sido todos los años difíciles, porque empezamos con la pandemia, con un montón de la guerra, qué sé yo, y el 2002, el 2022, parecía que se iba a normalizar un poquito. ¿Qué adjetivo le pondría a este año que termina, gobernador? Bueno, sin lugar a dudas que es un año difícil. Estamos viviendo una de las crisis económicas más importantes de los últimos años, no solo en Argentina, sino también con colectazos a nivel internacional. Los efectos de la pandemia aún están vigentes. Esta enorme emisión que hubo en el mundo, esta inyección de dinero que hubo en el mundo, tiene su secuencia. La economía no se termina de acomodar. Pero nosotros tenemos, además, otros problemas graves, porque obviamente que ese no es el producto de la inflación que tenemos nosotros. Nosotros tenemos otros problemas mucho más graves que tienen que ver con un gobierno que no tiene rumbo. Si ustedes me dicen ahora, ¿cuál es el plan del gobierno? Para mí el plan del gobierno es el plan Llegar, el plan Parche, ver cómo vamos surfeando esta falta de dólares, de confianza, de falta de inversiones, de credibilidad en nuestra moneda, de un sistema bimonetario que le cuesta a la gente entender cómo funciona. Nosotros tenemos problemas muy graves en la Argentina. Y bueno, el año que viene tenemos una oportunidad de votar, de corregir rumbos, de buscar alternativas, de no perder la esperanza. Obviamente tenemos que trabajar y los que nos dedicamos a la función pública después de 40 años de democracia, tenemos que demostrarle a la gente que la democracia se vive mejor, que las cosas tienen que mejorar en todos los aspectos, social, institucional, económico, en calidad de vida. Así que ese es el gran desafío que tenemos para el 23. Gobernador, desde el momento en que asumió al frente del Ministerio de Economía Sergio Massa, parecía que había un poco más de diálogo con las provincias, de que la cosa iba a cambiar un poco. ¿Usted, en relación a este cambio, ha notado alguna mejoría? ¿Han tenido un par de idas y vueltas por el tema de las ayudas por las heladas que no han llegado? ¿Cómo califica la relación de la provincia con el nuevo Ministerio? Sí, hay más diálogo. Hay más diálogo, hay que reconocerlo. Cuando las cosas son, hay que reconocerlos. Tenemos más diálogo. Sergio es una persona que contesta a los WhatsApp cuando uno le escribe. Estamos trabajando no muy bien con ese tema de la ayuda de las heladas, que fue un poco confuso y todavía no ha llegado todo lo que se ha prometido. Pero estamos trabajando muy bien el tema energético, que era un tema que lo teníamos bloqueado con la gestión anterior. Ahora estamos con la Secretaría de Energía de la Nación hablando. Estamos por conseguir tarifas para el baqueano, para el sistema hidroeléctrico de Mendoza, de manera que tal que podamos empezar esa rueda de generar energía en Mendoza a través de estas grandes obras, pero que nos paguen la energía. Eso es algo muy importante y que el gobierno ahora, los funcionarios que responden a Sergio Massa nos están escuchando y estamos trabajando bien en ese sentido. Obviamente Sergio Massa no está a cargo de todas las áreas del gobierno. Hay otras áreas que hay que ir por otro lado, otra por otro. Por el lado, le advertimos que cada vez son menos las con las que hay que ir. Pero bueno, también es difícil gobernar en estas condiciones cuando no hay un liderazgo en un país que estamos acostumbrados a sistemas presidencialistas con presidentes fuertes y con decisión. Bueno, parte de lo que dice el gobernador en Radio Unigüil, ¿no? Pasemos un poquitito en limpio lo que acaba de decir. Reconoce más diálogo, ya yéndose un poco del tema del feriado, con Sergio Massa. Claro. Pero aclara que el sector privado lo tiene que pagar doble, porque es feriado. Sí, y al principio, por lo que está publicando a esta hora Diario 1, en función de la entrevista que tuvieron con Radio Unigüil, lo que ha dicho también el gobernador Suárez es que están definiendo cómo compensar a los trabajadores estatales que hoy están cumpliendo su jornada laboral correspondiente. Porque al ser un feriado, después la provincia de Mendoza deberá ver cómo los compensa. Si se les paga esta jornada, si se les devuelve. En definitiva, ocurre lo mismo aquello que ocurrió en su momento cuando fue el intento de asesinato a Cristina Fernández, a la vicepresidenta, y después de eso, el gobierno tuvo que definir cómo compensaban los estatales que habían asistido a sus puestos laborales. Y yo imagino que no le descontarán si alguien no va a laburar, porque alguien se pudo haber acostado anoche y dice, yo me acosté con este tuit. Sí. No estoy pendiente. O una tardanza, por ejemplo, porque a lo mejor después te levantaste y te diste cuenta que sí tenías que ir a trabajar, y asististe a tu lugar de trabajo naturalmente tarde, como probablemente ha sucedido en el Poder Judicial, considerando la hora también en la que comunicaron que en realidad iba a haber actividad normal para esta jornada en todo lo que tiene que ver con la órbita judicial de la provincia. Vamos a ver cuántas audiencias se caen también en el Poder Judicial. Porque recordamos, para hacer una audiencia, entendemos que el traslado de los presos, por ejemplo, se va a hacer por el servicio penitenciario, depende de la provincia, pero después tal vez, como decíamos recién, hay abogados que se acostaran anoche pensando que hoy se suspendía la audiencia donde tienen que representar a un cliente. Y si no está el abogado, la audiencia se suspende. ¿Y eso cambia con la justicia federal? La justicia federal estaba buscando recién a ver si había un comunicado, hasta el momento no han dicho nada, pero como depende de la nación, entendemos que no va a haber, esto es una suposición, no hay información, entendemos que en la justicia federal justamente no va a haber actividades. Pero es muy loco, es muy loco, como supones vos, debe suponer la gente en su casa, es muy loco estar suponiendo qué va a funcionar y qué no va a funcionar, es una locura. Lo mismo con los hospitales, porque por ejemplo el hospital central nos decían desde temprano que iba a estar trabajando con normalidad. Muchos otros hospitales ya empezaron a comunicar en la tarde de ayer que los turnos iban a ser reprogramados. Claro, todo esto después de la decisión de Suárez, la primera decisión de acatar al feriado nacional. Ahí empezaron a llegar comunicados de si tenías algún turno previsto o no asistas, porque lo vamos a tener que reprogramar. Y por lo tanto se quedaron con esa reprogramación y a lo mejor en la jornada de hoy no van a estar atendiendo con los turnos que estaban previstos para este martes 20. Ahí deberán comunicarse con los hospitales para ver cuándo podrán hacerlo. Pero claro, la referencia nuestra siempre es a la parte estatal, porque la parte privada es un mundo paralelo al cual el mismo gobernador le está diciendo si salen a laburar le van a tener que pagar doble. Sí. Eso hay que dejarlo muy bien claro. O sea, el laburante de la parte privada si sale a laburar hoy le corresponde que le paguen doble. El pago doble. O como establezca el estatuto que le rija. Pero lo mismo para el Estado provincial también, que es lo que no han terminado de... Claro, pero ahí lo decide el mismo, dice, o sea, digo, el mismo se hará cargo como gobierno de pagar o devolver o lo que sea. En el ámbito privado lo tiene que decir cada privado.